¡Oh! ¡Oh! ¡Mi Tapa! Quiero ver si la tecnología supera mi talento natural. Mi sonido no habla, tu sangre beberé, en tu cara no lo haré, tu burla. ¡Marcelina, eso es muy desagradable! ¿Qué? ¿Acaso no te gusta? ¿O es que yo no te agradezco? Siento la otra vida hermosa, la otra que se va a escritar. Pienso que no hay más tan perdida. Con todos tus labios, no siento la otra vida hermosa, no sé cómo ser para ti. Por eso siempre voy a contar, no sé nunca me viene de para ti. Soy tu y otro. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!